Tres pueblos están unidos por carretera. La distancia de A a C es seis kilómetros y la de B a C es nueve. O sea que te tienen que dar dibujo. El ángulo que forman las carreteras es ciento veinte. ¿Cuándo distan A y B? Entonces te han puesto aquí un pueblo, A. Luego otro pueblo aquí, B. Y luego otro pueblo aquí. Dice que las carreteras, la distancia de A a C es de seis kilómetros. O sea que esto mide seis. Y la de B a C, nueve kilómetros. O sea que esta mide nueve. Y el ángulo que forman las carreteras es ciento veinte. Este ángulo mide ciento veinte. Y te dice que calcule a qué distancia están A y B. Entonces me tengo que coger y hacerme algún truquillo. Y el truquillo aquí es formar este triángulo. Rectángulo. ¿Vale? Y a esto le llaman H. Entonces, si esto mide ciento veinte, ¿cuánto mide este ángulo? Este mide sesenta. Muy bien. Y sabiendo que esto mide nueve y esto mide sesenta, puedo sacar lo que mide esto. Cojo este. Esto mide sesenta. Esto mide nueve. Y tengo que sacar H, que es el cateto opuesto, con el seno. El seno de sesenta es cateto opuesto, partido de hipotenusa. Y me queda que H es nueve por seno de sesenta. Que es siete coma setenta y nueve. Y ahora, sabiendo que esto mide siete setenta y nueve, puedo hacer triángulo grande. Esto mide. Siete setenta y nueve. Tengo que sacar lo que mide esta también. Porque si no, me falta aquí. Tengo que esto mide seis, pero me falta el trocito este. ¿Vale? Cateto contiguo. Este es el cateto contiguo. Le voy a llamar X. Sí. Se puede sacar también con Pitágora. Pero es más elegante así. Coseno es cateto contiguo, partido de hipotenusa. Entonces, eso me diría nueve por coseno de sesenta. Si en el examen le da igual cómo lo haga. Mientras te salga. Cuatro coma cinco. Entonces, esto me diría. Seis más cuatro coma cinco. Diez coma cinco. Y ya por Pitágora. Saco a B. A B cuadrado sería. Diez coma cinco al cuadrado. Más siete coma setenta y nueve al cuadrado. Diez coma cinco al cuadrado. Más siete coma setenta y nueve al cuadrado. Ciento setenta coma noventa y tres. Y la raíz sería. Trece coma cero siete. Un poquito más de trece kilómetros. T warrantí. Newcheрудos.